Entonces, estos son datos del Hospital Loaiza del 2017 y son los números de atenciones. En hospitalización, ¿cuántas atenciones han habido? Más de 30.000 para los 365 días del año, un total de 84 por día. Estos son en todas las especialidades. En emergencia, casi 90.000, que hacen 240 por día. Y en consultorio, ¿cuántas atenciones? Obviamente, entre todos los médicos que existen y todas las especialidades. Más de 250.000, lo que hace casi 900 atenciones por día. Entre 110, 53 domingos y feriados. Entonces, son 10 veces más de lo que ustedes atienden en hospitalización o lo que pueden ver en hospitalización en sus notaciones. El trabajo médico, no solamente en el hospital, en pos, todo su trabajo saliendo de la universidad cuando sea médico, va a ser mayormente en competencia ambulatoria. Para eso necesitan varias cosas, no solamente desconocimiento. Todas son causas de una mala atención. Pero, bueno, esto depende del hospital también. Bueno, no solo hospital, del centro de salud o de la posta donde ustedes atiendan. Depende también del consultorio, ¿no? Les voy a mostrar un estudio, bueno, un poco antiguo, pero lo que quería escoger era un consultorio que tenga menos estrés, menos, digamos, problemas para atender pacientes. Sería un consultorio de dermatología, ¿no? Y en este estudio encontraron en general una tasa de buena atención de casi 80%, es alta, ¿no? Para lo que podríamos esperar. Los autores pusieron causas de buena atención o les preguntaron con una encuesta y causas de regular o mala atención. Y para una buena atención, ¿qué datos había, no? Principalmente un buen trato del médico, esto obviamente no se enseña en la universidad como tal. Pero hay otras cosas también, ¿no? Explica el diagnóstico y tratamiento, hace un buen diagnóstico y tratamiento y lo escucha en la salud de dudas. Esto es un tema también comunicativo. ¿Y cuáles son las causas de una mala atención? Demora la atención, eso no depende solo del médico, depende del sistema de salud, del hospital, centro de salud, etc. Pero hay otros parámetros que sí dependen del médico. Uno de ellos es que el médico atiende a cuidado. Eso también puede depender del hospital, si es que al médico lo obligan a atender 30, 40 pacientes en uno solo, en una sola mañana. Es difícil, ¿no? Es difícil hacerlo, ¿no? Otro tema, sistema de instructivo deficiente, también depende del centro de salud. ¿Tratamiento médico no funciona? ¿Por qué no funcionaría un tratamiento médico? Lo más frecuente es que obviamente el diagnóstico es inadecuado. O sea, si hago un diagnóstico adecuado, por lo tanto voy a hacer un tratamiento inadecuado. Y este es un tema muy comunicativo, ¿no? El tema de no resolver dudas. Y eso puede tener muchas variables. Puede ser por el tiempo, quieren atender al próximo paciente, quieren irse rápido, no lo sé. Pero también puede ser un tema de falta de conocimiento, ¿no? O sea, si me hacen una pregunta y yo no la contesto, eso no se nos enseña, ¿no? Pero yo lo iba aprendiendo en la práctica desde residente. Nosotros no vamos a saber todo, toda la medicina. Ni siquiera yo sé toda la medicina ya más de 10 años de terminar la especialidad y casi 20 años de terminar la universidad, ¿no? Entonces no está mal aprender a decir no sé, aprender a decir no sé, que no nos hace menos, ¿no? Se le dice al paciente, yo varias veces lo he hecho en consultorio, mire señor, señor, usted tiene estos síntomas, yo no sé qué es lo que tiene, para eso le vamos a pedir exámenes, pero le vamos a dar un calmante, no lo sé, ¿no? No simplemente dar algo, a ver qué sale, o pedir análisis a ver qué sale, ¿no? Y si yo no sé esa enfermedad o patología que tiene el paciente, ir a leer, ir a revisar sobre ese problema, ¿no? Muchas gracias, yo muchas gracias. Y ya sabéis.